Es un orgullo para mí representar a esta carrera en sus 75 años de formación al nivel que tenemos. Vayan mis palabras de admiración y reconocimiento a todas las colegas enfermeras y enfermeros, que son el vivo testimonio de una vocación que engrandece a la profesión. Este es un día muy especial en que recordamos a muchas personas, empezando desde Florence Nightingale hasta hoy en nuestros días. Entonces, quiero incitar a docentes y estudiantes que sigamos en esta noble tarea y actividad para poder brindar los mejores profesionales a nuestra sociedad. Es satisfactorio estar en este acto, especialmente de la carrera y la facultad de enfermería, por lo que representa una carrera formadora de recursos humanos altamente calificados. Todos los que hemos pasado por algún problema de salud sabemos de la importancia que tienen las licenciadas, los licenciados en enfermería, siempre acompañando, no solamente mitigando el dolor, sino acompañamiento cuando los familiares no están, están las enfermeras. Entonces, un reconocimiento especial para todos ellos. Es, desde primera vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi, pero sí te dije que yo me enamoré. ¡Gracias!